Sí, en efecto esto simula un poco una arena y este círculo, el lanzamiento de la bala en las olimpiadas. Es decir, no debo salirme de este espacio, ¿no? Bien, Cuba Socialista es la revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Es decir, es una revista que tiene ya muchos años de fundada, la fundó Fidel en el año 1961. Estamos hablando del año en que se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana como instrumento para exponer un poco la teoría de los debates que se estaban produciendo en ese momento en torno a la teoría marxista y en torno a la construcción del socialismo. Entonces, desde luego, en un proceso muy intenso, ¿no? Es una revista que surge como espacio donde colaboran y escriben artículos especialmente para ella, figuras como el propio Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez. Es decir, era un staff de lujo en ese momento que nosotros, por supuesto, no tenemos actualmente. Es decir, ese fue el momento inicial de la revolución donde todos esos grandes líderes revolucionarios que eran también grandes intelectuales, pues colaboraban directamente con la publicación. Esta revista, que empezó siendo una revista de formato de libro, es decir, un formato relativamente pequeño, aunque gruesa, ¿no? Hoy es una especie de almacén muy importante para seguir las discusiones teóricas que han ocurrido a lo largo de los años, de estos 65 años o 60 años de revolución, ¿no? Y ha pasado por cuatro etapas fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay momentos en que la revista tiene una especie de impas, ¿no? Viene otra nueva dirección y modifica un poco los términos y continúa. Yo asumo la publicación en su cuarta etapa, en el año 2016, y se producen en ese momento algunas transformaciones importantes en su concepción, ¿no? Es decir, la revista era una revista solo de texto, de texto más bien académico, ¿no? Aunque había discursos también muy sustanciosos de los líderes de la revolución, pero a partir del 2016 se vuelve una revista de un formato más amplio, más grande, ¿no? Una revista que admite fotografías, admite incluso una sección de humor gráfico político, ¿no? Es una revista que incluye poesía, una sección de poesía, tratando de rescatar también a los grandes poetas, y digo grandes con toda intención porque no basta con ser revolucionario para ser un poeta revolucionario. Es decir, usted puede ser un revolucionario y escribir mala poesía. Se trata de rescatar precisamente a aquellos grandes poetas que ha tenido el pensamiento revolucionario a lo largo de la historia y poner los que no son los que están de moda muchas veces, no son los que se citan y no se citan tampoco acaso sus poemas políticos, sino más bien sus poemas amorosos. Se les trata de pasar la mano, ¿no? Es decir, nosotros traemos esa poesía a la revista también buscando un contacto con el público, una ampliación también del público. Esto desde luego nos plantea un dilema, ¿no? Un dilema porque la academia en un sentido muy norteamericanizado entiende por revistas científicas solo aquellas que son solo textos, solo textos y textos muy serios, entre comillas, ¿no? Porque la seriedad no es solo la forma, es sobre todo el contenido. Y entonces la revista a veces no es vista como una revista científica. Yo creo que la profundidad de los textos no está solo en la forma y no está fundamentalmente en la forma, ¿no? Por lo tanto, nos interesa sobre todo que llegar a un público mayor, a un público que en Cuba, por la tradición de la revista y por las circunstancias del bloqueo realmente, ha sido un público lector de papel, ¿no? Un público de revista de papel. Ya a partir del 2016 que yo asumo la dirección, la revista crea un sitio web, que no lo tenía en ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Estamos en estos momentos reestructurando ese sitio web. Todavía está, no es lo que queremos, pero existe. Sobre todo porque es una revista teórica, ¿no? Es decir, no es una revista que usted incorpore, pueda generar, digamos, todos los días un texto teórico profundo, sino que tiene que nutrirse primero de lo que hacemos nosotros y después de lo que en el ámbito internacional se publique y podamos rescatar e incluir. La revista ha estado enfocada en rescatar también temas, conceptos, términos que la derecha ha ido asumiendo y quitándole, arrebatándole al movimiento revolucionario internacional, ¿no? Yo, una sola anécdota, porque a mí me impactó mucho cuando la vi, ¿no? Una sola anécdota les quiero decir. Por ejemplo, durante la campaña electoral en Perú, el compañero de Perú que estaba ahora mismo conversando, un grupo de mujeres enjolladas en Miami que defendían la candidatura de la hija de Fujimori, estamos hablando de la derecha más rancia peruana, ¿no? Salían con los puños en alto diciendo, el pueblo unido jamás será vencido. Esa imagen, una imagen que realmente es chocante, ¿no? Es una imagen que representa lo que de alguna manera está sucediendo, que nos están arrebatando las formas, los conceptos, la manera de enfocar con supuestas huelgas de hambre, con acciones que siempre fueron de la izquierda y arrebatándonos también, por supuesto, los términos, los términos de democracia, los términos de libertad, etc. Ahora, este señor que se autodenomina libertario, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿no? La revista estaba enfocada en ese sentido. A partir del año pasado, en febrero del año pasado, convocó en La Habana, perdón, un primer encuentro internacional de publicaciones teóricas de la izquierda. Fíjense, yo insisto en esto porque la revista es una publicación, por su esencia, por su origen, una revista teórica, ¿no? Pero nosotros, repito, tenemos una sección de poesía, ¿no? Con eso lo quiero decir todo. Nosotros tenemos una mirada amplia de cómo, perdón, de cómo enfocar el tema del pensamiento y lo abarcador que puede ser ese término. Y este primer encuentro, se suena en febrero del año pasado, abrió una expectativa y unas perspectivas diferentes porque vinieron revistas teóricas de partidos revolucionarios, no necesariamente comunistas, de Europa, de Asia, de África, de América Latina, de Estados Unidos. Este año, ahora en febrero, acaba de concluir el segundo encuentro internacional de revistas teóricas de la izquierda. Y este segundo encuentro, que fue mucho más fructífero, el primero fue más bien tanteando las posibilidades que existían, este segundo encuentro ha dejado un saldo muy importante. De hecho, se ha constituido una comisión permanente para llevar a la práctica muchas de las iniciativas que surgieron durante ese encuentro. Entre estas iniciativas estaba la conformación de cursos teóricos, pero no, es decir, aprovechando lo que existe, no vamos a inventar nada nuevo. Es decir, hay universidades que están dando cursos teóricos en Venezuela, en Cuba, en Brasil. Vamos a unirnos, vamos a intercambiar criterios, vamos a tratar de formar una especie de articular, una relación que pueda enfrentar la ofensiva del fascismo, la ofensiva del imperialismo en todas sus variantes. Y entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Hay una, queremos, estamos construyendo un repositorio de libros, de textos revolucionarios de cualquier lugar del mundo, que vamos a poner en internet para consumo libre, de todos los usuarios que quieran. Esto estamos hablando no solo en Cuba, es decir, esto va a ser una interrelación, no tienen que estar todas las cosas en el mismo lugar. Vamos a hacer también, tenemos ya, de hecho, ya lo tenemos, un directorio de publicaciones teóricas que es público y que puede ser compartido. La revista, su sitio web es www.cubasocialista.cu Pueden acceder a ese, y ahí está el directorio de publicaciones teóricas con el que pueden comunicarse, con el que pueden intercambiar también vínculos e ideas, etc. Vamos a hacer ediciones conjuntas, esa es otra idea importante, ediciones conjuntas, no solo de las revistas respectivas sobre temas que nos interesen, no solo intercambio de textos, sino también libros, libros que puedan recoger toda esa variedad enorme que está caracterizando hoy la lucha de nuestros pueblos. Esta es nuestra experiencia, les agradezco mucho la oportunidad de haber estado con ustedes hoy.